¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un42!!! ¡Está en la tapa! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes escuerte? ¡Pero no puedes escondir! ¡Detrás de tu pudecir! Exenzяет el businessman Descirтом ¡Matap! ¡Explos 이�tro! Te voy a hacer picadillo ¡Yo quiero ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!